figuras mediáticas que opinaban con relación a los temas actuales a nivel nacional ahí está estoy la impresión apretó un botón y listo el sonido las tareas administrativas por ejemplo si te traba la hoja esa buena táctica la configuración en el congreso impresora del viejazo ahora sabe cuándo te recibí completamente cuando aprendes a hacer la fotocopia de cédula es el posgrado de la fotocopia cuando tienes que hacer al dorso pero si vas a hacer al dorso ya tiene que subir tu sueldo a 6 millones más o menos 3 200 3 300 al menos es lo más frágil sabe quién se manifestó también sobre esto y ya me vamos a hablar vamos directamente vamos a meterle ya directamente entonces con esta información que es la noticia del día ya justamente venimos hablando de esto en esta durante esta semana con relación a la contratación del hijo de trato apu a silvio beto velar estamos hablando de su hijo alejandro de jesús verdad es el nombre de este joven conocido como tratito apu a quien fue contratado en el congreso en la cámara baja con un salario de 3 millones 300 mil cuando fue abordado sobre cuál sería su función dentro de la institución él mencionaba que era la de imprimir hojas y no manejaba muy bien sus horarios o nos acordaba y empezó a pilotear se nota cómo pasó los exámenes de este joven porque pilotando creo que tampoco le va muy bien pero por lo menos a foz alguna que otra entrevista lo que sí esta mañana ya se venía hablando con relación a que no se presentó a su lugar de trabajo sin embargo el mismo representó oficialmente su renuncia a la cámara baja quedándole creo un poquitito de dignidad verdad al menos demostrándole a su papá que hay un chique de dignidad en esa familia presentó su renuncia como corresponde como corresponde lo que justamente correspondía escuchemos esta entrevista que dio el mismísimo alejandro de jesús tratito apu a confirmando que renunciaba a su cargo en la cámara baja del congreso nacional yo vine en el horario correspondiente me tomé un poco de tiempo para reflexionar porque creo que es un momento muy importante me encaré de redactar mi nota de renuncia atendiendo la situación que está pasando comercial y ayer con mi padre a él le noté muy afligido y por el cariño que le tengo a él realmente hoy presentó mi denuncia agradezco mucho que se me haya podido dar la oportunidad de trabajar primeramente como ordenanza y posteriormente ser vinculado dentro de la cámara de diputados siendo esta vinculación en una administración que ni siquiera era fin a la línea política de mi padre yo soy un joven con un futuro por delante pienso formarme para poder seguir adelante y realmente le agradezco a mi padre que me haya dado esta oportunidad me haya dado la libertad de tomar esta decisión me encaré de poder dar esta me encaré de poder dar esta renuncia debido a la situación que se dio muchas gracias reconoces que fue un caso de nepotismo insistí en que no fue nada de eso bueno ahí teníamos las declaraciones que si si vos le da un micrófono a este chico nos va a hablar dos días de seguido sin decirnos mucho verdad en algunas cositas que aclarar y resaltar acá no hay nada que agradecerle a la familia ovelar acá ellos corrigieron a lo que estaban haciendo mal y que hacen mal porque alejandro no es el único caso es el menor de los casos incluso el menor de los casos acá hay toda una parentela de silvio ovelar enchufadas a cualquier entidad del estado y recordando que tiene una señora que gana 100 millones de guaraníes si no es más en una binacional casi 300 millones toda la familia ovelar en obra mensual y entiendo también que mucha gente dice porque el hijo tiene que pagar qué sé yo lo las equivocaciones entre comillas de sus padres bueno alejandro un chico tiene 20 años 20 años así como para muchos puede parecer un pecho y boludito no es un boludo alejandro sabe bien que está mal y que está bien no estamos hablando un pendejo de 12 años estamos hablando una persona adulta de 20 años que sabe lo que está bien y lo que está mal así es que los hijos del poder porque alejandro no es el único hay varios son toditos iguales y toditos están en la misma situación y en el mismo caso no son personas inocentes y tres el último punto y le dejo a los compañeros mira que tenés que ser un mal padre porque cierto si hoy su hijo está con la prensa sobre él y con un escrache masivo es porque sus padres le meten en ese mismo camino y no tienen un ápice de escrúpulos para someterlos a ese tipo de exposición así es que enteramente culpa de sus padres yo hablaba con relación a eso en con con mi familia de que alguien en esa familia tiene que pararse y decir che mira lo que no estás nos estás haciendo porque ponele en serio que este joven porque dice porque hizo pasantía dos años gratis ad honor en que no sé qué y que se ganó verdad ese puesto como para poder trabajar todos sabemos luego que no se puede simplemente por merecimiento ocupar un cargo a excepciones verdad pero hay que concursar para eso así estuvo dos años por lo menos tenía que estar enterado con relación a esta manera de poder ingresar a un cargo público eso por un lado y segundo lo que mencionaba arturo esto es única y responsabilidad de trato apodado claro de sus padres yo creo que este joven tiene que ir junto a su papá decirle papá me cagaste me estás cagando la vida o sea yo no puedo tener paz yo no puedo vivir tranquilo por culpa tuya por gente como vos porque él es el único responsable de todo lo que está pasando si bien como dijo arturo tratito no es un tonto o sea él sabe perfectamente cómo funciona la cosa vos pensás que ya no le enseñaron cómo hay que hacer qué tiene que ser para qué se está proyectando entonces una pena pero tiene 20 años hermano es responsable de sus actos ya supuesto que sí papá va a resolver los problemas de porque es una típica costumbre que hay en nuestro país papá resuelve los problemas o las cagadas que yo me mando pero en este caso el único y verdadero responsable es trato apodado y yo insisto esta gente no tiene que tener paz o sea ellos tienen que vivir de esta manera lastimosamente seguidos tienen que vivir así porque alguien en algún momento le tiene que decir che para un poco no podemos vivir no me puedo ir a comprar alguna empanada de un kiosco por culpa tuya porque es culpa de del único acá que es trato que hay por supuesto toda la familia que poco te tiene que importar tu hijo para inculcar el camino que vos mismo seguiste y como para exponerlo a todo esto que seguramente va a ser una situación traumática pero repito es un tipo mayor de edad ahora pero protección de sus padres cero interés ahora si sus hijos no le importan a esta gente ustedes piensan a los que están viendo tele show que les calienta la vida que lleva pero por favor ahora al alante no sé así es mérito propio del chico y ponerle o no sé cómo yo creo que la gente yo creo que la gente dice pobrecito ale verdad en el sentido de que realmente se nota que el tipo no sabe ni dónde está parado o sea realmente no sabía ni que estaba trabajando en ese lugar entiende como que si fuera que tu papá te dice hoy sabe que hola hijo sabe que te metí en tal lugar por ahí si te preguntan claro vas a recibir tres millones trescientos mensuales en una cuenta pero ahí vos tenés la posibilidad de si sabes que papá no no quiero gracias claro vamos a lo que dijo arturo en la conferencia de prensa que quedaba ahí su renuncia que estaba comentando su renuncia él en ningún momento nos pidió disculpas pidió disculpas al pueblo a la gente que le está pagando ahí el sueldo tampoco aceptó que es un caso de nepotismo y segundo gracias a mi papá que me dio esta oportunidad no te voy a corregir nosotros te dimos esa oportunidad de estar ahí y sabes que yo tengo una cosa dice césar es culpa culpa de beto velar no vos sabes que yo como paraguaya me siento culpable de esto me siento culpable porque no estoy involucrada porque no me voy no exijo mis derechos yo no me voy a responsable porque yo no tampoco o velar tiene la potestad de dar la oportunidad a nadie es lo que él cree como él se maneja quien te cree para que te den esa oportunidad nadie nosotros el pueblo paraguayo te dimos esa oportunidad su papá tiene la obligación de darle igualdad de oportunidades a todos los jóvenes y no lo hace